A mí en Cajamarca, buenas tardes, nos encontramos acá en el stand de Inmersel. Como decía, Luis Coyante Fernández, él nos contaba que es de raíces cajamarquinas y cajamambinas a la vez. Ingeniero, Cajamarca los saluda a su tierra. Gracias, buenas tardes. Quiere cuéntame un poco su estadía acá en la Feria Expomina 2018. Bueno, ya estamos en el tercer día, último día de feria, una feria que ha sido muy importante para nosotros. Hemos tenido una gran exposición en el mercado tanto nacional como internacional. Nos han visitado amigos de Ecuador, Bolivia, Colombia, México y hasta Venezuela. Pónese un poco, ¿usted qué productos ha presentado acá en Expomina 2018? Nosotros somos una empresa especializada en ventilación subterránea, ventilación forzada con la minería. Somos una empresa que ya tiene 26 años en el mercado. En el rubro de fabricación de ventilación tenemos ya un poco más de 15 años. Siendo en el 2002 la primera vez que se fabricó un ventilador a cargo de la empresa. ¿Estos ventiladores, los componentes de dónde son? El componente principal que es el motor es de origen brasilero. Es de la marca BEJ, nuestro proveedor es Hidrostal. Es una empresa conocida a nivel nacional. Los aceros son proporcionados por una empresa mayorista acá en Lima, que se llama Yohirz Hermanos, Yoshimoto Hermanos. De origen Nisei, que son origen japonés peruano. Que ellos nos proveen los aceros con certificaciones y estándares de calidad. Y ya todo el proceso de transformación de los aceros, de los metales, lo realizamos nosotros. Desde cero. Recibimos la plancha desde cero hasta el producto terminado. Ingeniero, el servicio de post-venta es importante. Haciendo varios componentes, ¿a vez quién maneja el servicio de post-venta? La garantía en todo caso. El servicio de post-venta nosotros lo tenemos cubierto de acuerdo a que nosotros tenemos muy monitoreado el equipo porque está completamente estandarizado. En el caso de que sea una falla muy grave por agentes externos a las fallas comunes que tiene el equipo, nosotros contamos con un soporte de 74 ventiladores de distintas capacidades para brindarle al cliente de reemplazo en el tiempo que se demora la reparación de su equipo. ¿Actualmente quién Miner está trabajando? Nosotros trabajamos principalmente con las empresas del Grupo Breca, una de las contratistas más grandes del Perú en sus distintas unidades como actualmente Atacocha, Raura, Cerro Lindo, Colquiciri actualmente, Carahuacra, San Cristóbal, con Minsur mismo también que es del grupo en Raura y San Rafael. ¿Este apoyo de la parte de tecnología usted es in-house o solamente usted le vende el producto que hay ahí o le enseñan al usuario? No, no, no. Nosotros damos el manual de seguimiento del equipo porque es un equipo muy difícil de hacer mantenimiento en campo. Le damos un manual de seguimiento al usuario final, al operador, para que sepa identificar los indicadores de cuándo el equipo ya va a requerir un mantenimiento. Y le damos el apoyo de puesta en marcha del equipo en mina, ¿no? No solo es que lo vendemos y lo dejamos a su suerte. Al momento del mantenimiento se hace la misma planta, obviamente por el traslado. ¿Cuánto tiempo demora más o menos que la gente deja de operar este... Un ventilador, el mínimo que puede dejar de operar y el tiempo que nos demora hacer el mantenimiento más rápido es de 7 días útiles. Cuando supera los 7 días útiles entra a nuestro parque de apoyo, nuestro parque de stock, para que el cliente no se vea perjudicado por el tiempo porque en minería lo que más es valorado es el tiempo. ¿Dónde ubicar los ingenieros? Nosotros nos ubicamos, la planta está ubicada en Ramiro Priallé, en el kilómetro 8, en la avenida La Paz. Eso está en el distrito de Lorigancho, Huachipa. Nuestros teléfonos son el 371-1226, y ahí nos pueden ubicar. ¿Siempre hay que adquirir qué ventiladores? Y Meltzer. Gracias. 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 Gracias.